Querida Olga, nos tienes gratamente sorprendidos a muchos, especialmente a mí, que te envío un fraterno saludo, un gran abrazo. Ahora resulta que tienes cuatro premios más, en reportaje y en artículo periodístico para todo lo que es radio y lo mismo para televisión. ¿Qué te podemos decir? Muchísimas gracias por el oficio que tienes, muchísimas gracias a todos tus compañeros, muchísimas gracias a las autoridades del Estado, del fraterno Estado de Morelos. Para ti un inmenso abrazo de parte de Canal 22 y de tu amigo que tanto te quiere. Hasta pronto, querida Olga.